Holden Special Vehicles Fue la división de alto rendimiento para la ya extinta marca australiana Holden La cual modificó una enorme cantidad de modelos base de fábrica que fueron comercializados bajo la marca HSV Y utilizaba motorizaciones de General Motors compartidas con los modelos más radicales que se construyeron en Occidente Fue creada en 1987 como una empresa conjunta entre Holden y TWR Una división automotriz enfocada en competencias profesionales propiedad del empresario y piloto escocés Tom Walkinshaw El enfoque principal de HSV era la homologación de automóviles de carreras que participaban en los campeonatos australianos de turismo Creando mayormente ediciones especiales a unidades limitadas Aunque con el tiempo aparecieron versiones de performance tomadas de los modelos más populares de Holden Como el Commodore, el Monaro, el Statesman o las camionetas utilitarias muy populares por aquellas latitudes Sin embargo, la división de rendimiento también fabricó versiones propias de algunos automóviles basados en otros modelos Que formaban parte de la línea comercial de Holden Como por ejemplo el HSV VXR que era un Holden Astra con plataforma original de Opel O el HSV Jackaroo, el cual es un Isuzu Trooper de segunda generación Con la descontinuación de Holden en 2020, la división HSV pasó a convertirse en una subsidiaria con el nombre de General Motors Specialty Vehicles Que controla las operaciones de importación, ensamblaje y distribución de productos Chevrolet para todo el continente Oceanía Y algunos países insulares de Asia Hoy en este video, les voy a mostrar algunos de los mejores modelos fabricados por esta extinta división de performance Que se hicieron de una leyenda entre fanáticos, entusiastas y pilotos profesionales por más de 30 años Los cuales estarán clasificados por las series generacionales creadas por Holden Sin más dilación, sean bienvenidos a un nuevo video de la serie de fabricados por divisiones de performance De las marcas más importantes a nivel mundial, que está disponible en el canal en forma de lista de reproducción HSV-VN-SS Grupo A-SV Se trató de la segunda versión del modelo SS Grupo A-SV en ser homologada y basada en el Commodore VN de fábrica El primero fabricado en 1988 perteneció a la serie VL y se convirtió en el primer automóvil de performance en llevar la insignia HSV Portaba un motor V8 de 5 litros de capacidad con el cual producía 245 caballos de potencia y 380 Nm de par Por su parte la segunda versión que apareció en 1990, agarró el concepto original y lo llevó a lo más extremo posible para su homologación Podría decirse que era un super sedán con una cantidad de esteroides aplicados Ya que con el mismo motor lograba 292 caballos a 5200 revoluciones por minuto y 411 Nm de par a un régimen de 4000 vueltas Acoplado a una transmisión manual ZF de 6 velocidades igual a la usada en el Corvette C4ZR 1 de la misma época Lograba hacer el 0 a 100 en 6.5 segundos, el cuarto de milla en 14.5 y una velocidad máxima de 253 km por hora Para cumplir con el requisito de competición de la FISA, actual FIA, se debían construir mínimo 500 unidades para la calle Aunque HSV solo construyó 302 unidades del SS Grupo A, SV de la serie VN, que no afectaron la homologación Gracias a que la Confederación Australiana de Deportes de Motor le otorgó a Holden un permiso especial con la intención de reforzar las plazas de participación que estaban muy reducidas para el Campeonato Australiano de Turismos de 1991 HSV-VS GTS-R 1996 Construido solo en 85 unidades disponibles únicamente en color amarillo brillante, fue el Commodore Vs más radical de su tiempo Ya que HSV lo ofreció con un bloque V8 de 5.7 litros, el cual producía 288 caballos de potencia a 4.800 revoluciones por minuto y 475 Nm de par a un régimen de 3.600 vueltas junto a una transmisión manual TREMEC T56 con 6 velocidades que gestiona la tracción directamente a las ruedas traseras siendo apoyada por un diferencial de deslizamiento limitado como equipo estándar y un kit estético único e inconfundible conformado por un enorme alerón trasero con inserciones en fibra de carbono, faldones laterales, splitter y difusor trasero prominentes Adicional el fabricante de performance ofreció una variante optimizada conocida como HRT donde aumentaba la potencia hasta los 303 caballos En cuestiones de rendimiento, el serie Vs GTS-R era capaz de alcanzar 248 km por hora como velocidad máxima, una aceleración de 0 a 100 en 6.2 segundos y el cuarto de milla en 14.2 segundos Aunque estéticamente esta generación del Commodore Vs no era tan agraciada debido a sus formas de carrocería redondeadas típicas de mediados de los 90 HSV supo sacar un atractivo visual destacable que saltaba a la vista entre el resto de automóviles HSV VT Serie 2 GTS 300 Año 2000 Fue el primer modelo HSV producido con un V8 estadounidense de bloque pequeño que no era construido localmente en Australia Este Commodore VT customizado hasta la médula utilizaba un bloque motriz V8 LS1 generación 3 de 5.7 litros de capacidad Construido en exclusivo completamente por el especialista Callaway, al cual bautizaron internamente como C4B Producía de serie 402 caballos de potencia a 6.000 revoluciones por minuto y 510 Nm de torsión a las 4.800 vueltas Estaba acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades de alto performance, logrando que este modelo alcanzara una velocidad de más de 250 km por hora, el cuarto de milla en 13.3 segundos y un 0 a 100 en 5.1 Hasta ese momento fue el Holden más rápido y poderoso que se llegó a construir, el cual logró el primer paso para empujar a la división a nuevos niveles de rendimiento impensados para ese tiempo Iniciando la leyenda de lo que alguna vez llegó a ser la cúspide en performance para la industria automotriz australiana Solo fueron producidas 117 unidades que al día de hoy son veneradas y codiciadas por entusiastas HSV GTS Coupé 2001 Cuando la casa matriz de Holden decidió revivir al icónico modelo Monaro a inicios del nuevo milenio, HSV aprovechó la situación para darle el toque de performance que lo elevó a un estatus de leyenda La gama inicial de la serie Coupé de la división de performance estaba compuesta por dos modelos, el GTO y el GTS, que se diferenciaban por su motorización y en una parte del diseño exterior El GTO estaba propulsado por un bloque de serie LS1 V8 de Chevrolet, el cual lograba 342 caballos de potencia Mientras que el GTS portaba el mismo sistema motriz del VT serie 2 GTS 300 fabricado un año atrás, un Callaway C4B con exactamente los mismos specs de potencia y casi los mismos de rendimiento Ya que el GTS Coupé era más rápido que el sedán ya mencionado, logrando 275 kilómetros por hora como velocidad tope Externamente, el GTS se diferenciaba del GTO por tener acentos de color contrastantes en los parachoques y faldones laterales, utilizando exactamente el mismo body kit exterior, el cual por cierto es bastante llamativo Del HSV GTS Coupé se construyeron solo 256 ejemplares, los cuales en Occidente son prácticamente desconocidos Aunque esta misma plataforma fue la que utilizó Pontiac para la resurrección del modelo GTO en Estados Unidos, obviamente sin el kit estético llamativo y tomando la versión del Monaro de fábrica Como un dato de color, el GTS Coupé era más rápido en el 0 a 100 que los populares muscle car norteamericanos en sus versiones de máximo rendimiento por aquel tiempo Mientras que el Chevrolet Camaro SS registraba 5.2 segundos y el Ford SVT Mustang cobra 5.4, el HSV GTS Coupé lo hacía en 5.1 segundos HSV WL Grange, 2004 Fue la máxima expresión de los Folden Statesman Capris con carrocería sedán de gran tamaño, que pertenecían a la serie WL En esta ocasión, el motor que fue elegido por la división de Performance HSV, fue el bloque V8 LS2 generación 4 con 6 litros de capacidad construido totalmente en aluminio y naturalmente aspirado Que para este modelo en específico producía 398 caballos de potencia que eran gestionados por una transmisión automática de 4 velocidades Tenía una apariencia más disimulada con un kit de carrocería que apenas si se diferenciaba tan solo un poco de la versión regular de fábrica Y con la ausencia de un alerón posterior, le daba un pequeño aire de autoslipro disimulado HSV Serie EW 427, 2008 A partir de este modelo, HSV se metía a las grandes ligas en cuestiones de Performance Ya que este Holden Commodore VE con anabólicos se posicionaba muy por encima de lo que antes se había creado Equipando un enorme bloque V8 LS7 de 7 litros de cilindrada Para ser más exactos, el mismo sistema montado en el Chevrolet Corvette C6Z06 Generando para este sedán australiano 503 caballos de fuerza a 7.000 revoluciones por minuto y 640 Nm de par a un régimen de 5.000 vueltas Y lo mejor de todo, esta potencia era dirigida a las ruedas traseras por medio de una transmisión manual reforzada Tremec TR 6060 con 6 velocidades El W427 tenía ciertas modificaciones únicas como un diferencial de deslizamiento limitado de serie Suspensión deportiva con un sistema de control magnético recalibrado Un nuevo sistema de escape y frenos delanteros de 6 pistones para soportar la capacidad de un auto que pesa 1.874 kg y que es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 4.5 segundos Este auto fue creado por HSV en conmemoración para celebrar los 20 años de la división de Performance en un total de 137 unidades El nombre del W427 es el resultado de una combinación de factores La W es en honor al fundador de HSV, Tom Walken Chow Y el 427 es la capacidad del motor en pulgadas cúbicas Pero también es un guiño al HRT 427C El cual ganó dos ediciones de las 24 horas de Bathurst en los años 2002 y 2003 HSV VF Generación F2 GTS 2013 Fabricado entre 2013 y 2017 en un total de 115 unidades Utilizaba como base el bloque V8 LS a generación 4 con 6.2 litros de cilindrada Junto con un sobrealimentador de 1.9 litros El cual certificó para el modelo creado por HSV 576 caballos de potencia y 740 Nm de par exprimidos a su máxima capacidad de respuesta para aquel momento Para poder lograr ese rendimiento El Generación 2 GTS estaba equipado con un enfriador de aceite de celdas apiladas específico para esta aplicación automotriz Y un sistema de refrigeración de carga agua-aire independiente Estaba disponible tanto con caja de cambios manual como automática Siendo ambas de 6 velocidades Además de suspensión con control magnético de tercera generación Rines de aleación en 20 pulgadas Un paquete de frenos de gran tamaño Alerón trasero prominente Y hasta un sistema de escape con 4 modos de ajuste para regular el sonido Definitivamente tenía todos los mejores gadgets para su uso Tanto para las calles como para la pista Y lo mejor de todo, con la comodidad de llevar hasta 5 ocupantes sin mayores problemas Lo que General Motors no se atrevía a hacer de forma masiva con los sedanes norteamericanos Folden si lo realizaba al otro lado del globo HSV VF Generación F2 Malu GTSR 2017 Aunque el Malu ya existía desde 1990 Y la división de rendimiento ya había creado versiones radicales de esta camioneta Tan famosa por aquellos lares Fue solo hasta 2017 cuando crearon la versión definitiva de los utilitarios O conocidos por su nombre original en inglés Youth La más radical y potente que alguna vez salió de fábrica Dicha versión equipaba el mismo motor V8 LSA de 6.2 litros sobrealimentado del modelo mencionado un puesto atrás Pero con una afinación mejorada para lograr 583 caballos de potencia Y 740 Nm de torque Dirigidos a las ruedas traseras Ya sea por una transmisión manual Tremec TR6060 reforzada O por una caja de cambios automática con levas de cambios en el volante Ambas con 6 velocidades Esto amigos es literalmente un muscle car al mejor estilo australiano Con un rendimiento incomparable Al igual que su exclusividad Sin embargo a la división HSV aún le quedaba una carta por jugar La cual se convirtió en la definitiva antes de su disolución HSV VF Generación F2 GTS RW1 2017 Fue la cúspide de los autos alguna vez creados por HSV en sus 30 años de existencia El más poderoso, el más caro y el de mayor rendimiento que salió de sus instalaciones Literalmente es el Commodore VF más brutal de fábrica legal para su uso en las calles La división de rendimiento nunca había utilizado el sistema motriz V8 LS9 de 6.2 litros Equipado con bielas y válvulas de entrada de titanio Un sistema de lubricación por cárter seco Y con un enorme sobrealimentador Eton de 2.9 litros de capacidad con rotores gemelos de 4 lóbulos Que fue tomado directamente del Corvette C7ZR1 Dejando como resultado final 644 caballos de potencia y 815 Nm de par Que eran entregados a las ruedas traseras por, oígase bien Una caja de cambios manual Tremec reforzada con 6 velocidades Especialmente diseñada para optimizar el rendimiento en la pista y mejorar la capacidad de conducción Este super sedán de 1.800 kilos es capaz de acelerar de 0 a 100 en solo 4.1 segundos Y para lograr detenerlo con seguridad, porta frenos delanteros con pinzas monobloque AP Racing Forjadas de 6 pistones y discos de 410 milímetros Una lástima que por occidente nunca se vio un sedán prestacional con estas capacidades Al menos para ese tiempo Ya que Cadillac ofreció el CT5B Blackwind con un rendimiento muy parecido Pero a partir del año 2021 Sin dudas la división HSV hacía realidad los deseos de los entusiastas Que buscaban versiones más radicales de los automóviles comerciales de Holden Manteniendo un alma netamente purista y enfocado en la vieja escuela Algo que ya prácticamente no se ve en la actualidad Y que se está convirtiendo en solo un bello recuerdo de unos tiempos pasados mejores Recuerda que puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones para no perderte de nuevo contenido Y de paso dejar tu like si te gustó Comparte este video para que pueda llegar a más personas Y así crecer más esta comunidad de fanáticos a los autos Esto fue Century Cars Me despido y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!